Y bueno, ya estamos nuevamente aquí en Walmart Vallarta y estamos con... Marcela. Marcela. Oiga, veo que está llevándose una sopa con fibra. ¿Por qué una sopa con fibra de la Moderna? Porque es más sana que la de pasta blanca. Bueno, me gusta más para los niños y más que me la piden casi diario. Casi diario, ya lo escucharon, casi diario. Oye, amiguito, pues por eso estás, pero mira, bien grandote. ¿Cómo te llamas? Marcelo. Marcelo, muy bien, qué bueno. Oye, ¿y siempre consumes pastas de la Moderna? Sí. Ah, muy bien, pues ya lo saben, amiguitos. Vengan aquí a Walmart Vallarta. Y también aquí, mira, Marcelo, tenemos una sugerencia. La Moderna Kids, ¿sí? Que tenemos en figuras de dinosaurios, de figuras del oeste, de animalitos. ¿Cómo ves? ¿Más o menos? Pues ya lo saben, vénganse a Walmart Vallarta. Nosotros también nos estamos divirtiendo. Le agradezco muchísimo y más por su preferencia. Oiga, le voy a hacer una pregunta. ¿Usted qué prefiere, tradición o facilidad? Ay, las dos, no sé. Muy buena, muy buena respuesta, las dos. Y le voy a decir por qué. Aquí tenemos nuestra sopa en sobre de la Moderna. Mire, esta sopa, para todos los amiguitos que nos ven, esta sopa se prepara en 10 minutos. Usted pone una olla a hervir durante 10 minutos. Ya cuando está hirviendo, vacía el sobre. La tapa, le deja la flama delgadita hasta que se coza por 10 minutos. Y tiene usted una pasta completita. Caldo de pollo, jitomate, todo lo que tiene una pasta normal. Entonces, por eso yo le decía, ¿qué prefiere, tradición o facilidad? Si usted quiere facilidad, esta sopa la Moderna, si usted quiere tradición, pues es la pasta que se está llevando. Así que ya lo saben, también allá en casita, tradición o facilidad. Y ahora, después de lo que le dije, ¿tradición o facilidad? Tradición. Tradición. ¿Se queda con tradición? Usted elige. Volvemos allá con el mago Albert, el señor Orozco y todo el equipo de Diviértete. Volvemos. Muchas gracias. Regresamos a la sección La Naturaleza con nuestro amigo Bob Skao, el señor Dr. Briceño. ¿Cómo estás? Extraordinariamente bien y saludando a todos nuestros compañeros de Diviértete. Muchas gracias, doctor. A ver, te presento a mi amiga Lilian, te presento a la payasita. ¡Lunita! ¡Lunita! ¡Ah! Yo soy ¿qué? ¡Yo soy Lilia! ¡Lunita! ¿Y él quién es? ¿Quién? O ella. Bueno, es una iguana, no se conoce si el sexo, si es hembra o macho, hasta que tienen aproximadamente más de cinco años. Y me dirían aproximadamente de adultas, hasta un metro y medio, con todo y cola. ¡Órale! O sea, ¿cuántos años tiene ella o cuántos? Tiene aproximadamente dos meses, casi este es el tamaño de cuando nacen, se ponen 25, 30 huevos y cuando nacen inmediatamente se van a los árboles a buscar excremento para poder tener bacterias. ¡Qué padre! Para tener bacterias, para poder digerir todos los alimentos que principalmente se alimenta de fruta y verduras, no son insectívoras. Entonces se alimentan de frutas y verduras, porque luego les empiezan a dar carne y les dan insectos, entonces es un error, son herbívoras. Ahora, ¿qué es lo que comen? Es importantísimo que sepan en cautiverio qué les deben de dar. Es un 70% de verduras con un 30% de frutas. No cualquier verdura, no cualquier fruta. Las verduras que comen es la lechuga escarola o italiana, nopal, tuna. Y pueden también comer lo que es la flor esta que les soplan, que se le llama diente de león. También, por ejemplo, las hojas de rábano. Ajá. ¿Sí? Y en fruta puede ser manzana, papaya, puede ser plátano, pera, ¿sí? Eso revuelto. Oh, a ver, yo quiero que me enseñes, trae hasta su, ¿cómo se llama? Su... Correa. Su arnés, su arnés. Ok, los puedes traer como mascota. Perfectamente, pero deben de comprarla solamente este tipo de ejemplares que sean creados en cautiverio, no atrapados. Todo animal atrapado, silvestre, lo más probable es que se muera. ¿Por qué? Porque ellos tienen bacterias naturales y comen un alimento muy diferente al alimento en cautiverio. Entonces, es importantísimo, no compren animales silvestres. Estos animales fueron criados especialmente para ser mascotas. A ver, ¿tú te gustaría tener, por ejemplo, una en tu mano acá? Sí. Es muy común que las tengan acá entre su ropa, ¿verdad? Son muy rápidas, ¿verdad? Son rapidísimas, muy ágiles y son animales de sangre fría, por lo que necesitan el sol. Es importantísimo para poder alimentarse que puedan tener baños de sol. Esto es, que no lo dejen en su hábitat, que es una pecera, que podría ser ahí directo porque se van a morir por el calor abundante. Por eso es traerla con un arnés para que no haya ningún inconveniente y se puedan tratar perfectamente. ¿No quiere? Así agarra y póntela en tu... Aquí. Ajá. Y solita se va a ir subiendo. Y me combina perfecto. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí modelando, mira. Oye, ¿por qué hay unas que se ponen como oscuras, oscuras, oscuras? Bueno, hay unos que se llaman garrobos, que son una iguana negra. Este, el nombre científico es iguana, iguana. El nombre común es iguana verde. Y la otra es un garrobo o iguana negra. Esas sí comen insectos, comen carne y son muy agresivas. Porque nosotros tenemos una que se le puso la cabeza, quedó la cabeza verde y ahora todo está como oscuro. Sí, porque cuando van creciendo, van cambiando. Los machos tienen una cresta más grande, una papada más grande y se van formando en un tono como naranjoso. ¿Alguna pregunta? Sí, ¿cuánto miden? ¿Son iguales? Las iguanas machos pueden llegar casi hasta los dos metros. Las hembras, más o menos como metro y medio, con todo y cola. Ahora, es importantísimo, la cola es una defensa. Ellos dan como latigazos para defenderse. Pero cuando un depredador los va a atacar, también lo primero que ofrecen en la cola, para que el animal o el depredador lo agarre de la cola y entonces se mueven y se zafa la cola. Se sigue moviendo mientras está así y ellos corren, pero luego les vuelve a crecer. ¡Oh, qué interesante! ¿Y cuánto dura en crecerles? Esto depende de la alimentación, del sol y también de la temperatura que tengan. Aproximadamente para que la vuelvan a tener a su mismo tamaño, van a durar de tres a seis meses. Muy bien. A ver, doctor Breseño, antes de irnos ya a corte comercial, platícanos por qué andas de scout. Bueno, el escultismo es una formación para niños. Yo estuve desde los 12 años hasta los 25 formándome y ahora soy dirigente. Esto es extraordinario porque te va formando el carácter, la personalidad, el hablar en público, el ser triunfador. Pero también en tu casa te enseñan a respetar a los mayores, a respetar la patria, el hogar, a dejar este mundo mejor de como lo encontramos. Ok, me parece muy bien. Ok, vamos a encontrar aquí estos animalitos, ya saben, ¿dónde vamos a encontrarlos? En Exotic Planet, en Avenida Vallarta 2425, en Centro Magno, ahí los esperamos. Muy bien. Bueno, pues seguimos adelante porque ahora te voy a presentar al mago Richard, ¿sale? ¡Apláudale fuerte! ¡Vámonos! Hola, ¿qué tal? Yo soy su amigo, el mago Richard, aquí en su programa Diviértete y ¿qué creen? ¡Les sigue la magia! A ver, todos digan, ¡oh! Pero como es una magia muy peligrosa, voy a usar una palomita de Ule. Música, maestro. Música, maestro. Música, maestro. Música, maestro. Música, maestro. Música, maestro. ¡Aplauso! Esta fue la magia de su amigo, el mago Richard, aquí en su programa Diviértete. Música, maestro. Aquí, damas y caballeros, presentamos a Lado Divertido con... Ven a gozar, apláudales fuerte. Música, maestro. Música, maestro. Música, maestro. Música, maestro. Música, maestro. Música, maestro. Noche y día, no tengas amaduras, ni brinda con locura, la fiesta está por comenzar. Ven a gozar, llegó el momento de estallar, ven a gozar. ¡Venga, las manos! Es hoy, el tiempo llegó, con tus movimientos puedes ser el mejor. El mar, la arena y el sol, son el escenario de esa celebración. Ya no es tiempo de dudas, pues vida solo hay una. ¡Vamos! Todos juntos a disfrutar, mueve tu cuerpo entero, no sabes cómo hacerlo. Con las manos arriba, bailemos noche y día, no tengas amaduras, ni brinda con locura. La fiesta está por comenzar, ven a gozar. Llegó el momento de estallar, ven a gozar. Vamos, todos juntos a disfrutar, mueve tu cuerpo entero, no sabes cómo hacerlo. Con las manos arriba, bailemos noche y día, no tengas amaduras, ni brinda con locura. La fiesta está por comenzar. Llegó el momento de estallar, ven a gozar. Venga, una más. ¡Ven a gozar! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Lado Divertido! Muchas gracias, Lado Divertido. Me encanta tu disco, me encanta tu música, siempre he sido admirador de ustedes. Por eso hace ya casi tres años, un día los vi y me gustó y les dije, yo quiero ese grupo en mi programa. Así es, no, más, más. Bueno, así es cierto, ¿en qué estoy soñando? Bueno, divierte, te va a cumplir tres años aquí en agosto, pero no, en el ocho no. Hace, entonces ya fue casi nueve años. Sí, porque fue en el 2007. Sí, yo me acuerdo que yo estaba muy joven en aquel entonces, no tenía canas. Eso nosotros no lo dijimos. Estaba derechito. Lo dijo él, ¿eh? No tenía joroba. No, 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 ¿qué más? ¿Qué más tenía en aquel entonces? No me acuerdo. Nada más, ¿verdad? Sí, seguimos igualitos. ¿Mandé? Seguimos igualitos. Tú ya no. Tú ya no. Tú sí has cambiado. Tú sí has cambiado. Él sí cambió muchísimo. Sí, él, Dani también. También cambió muchísimo porque en el video de este, que ahorita voy a poner la imagen para que la vean ahí, ahí la de la chica de bikini azul, el niño. Un niño. Un niño. Como que estaban ahí cuidando al bebé en la playa. Y se no ha cambiado nada. Ella no, fíjate que sigue con su carita bonita, su baba partidita. Crecí un centímetro, yo creo. ¿Dónde está Giselle? Ay, aquí está. Ay, qué sangrón soy, ¿verdad? No, pero de veras este, y lo más curioso es que es igualita a su mamá. Sí, si no soy adoptada, es lo bueno. Eso, seguro a ti, ¿no? Eso sí. Y aquí, Lirian, pues, no, también no te haces nada, Lirian. No, nada. Igual de guapa. ¿Mandé? Igual de guapa. ¡Uuuu! Muy bien. ¿Dónde pueden recogerlo? ¿En qué parte vamos a estar grabando? Porque no sé dónde vamos a grabar la próxima semana. Ahorita me dice mi amigo Nelson. Ah, perfecto. Ahí está. Vamos a dejar discos de regalo, besos, sabor, uva. Recuerden que lo estamos promocionando. Y también contarles que ya la siguiente semana vamos a grabar el video oficial. Y lo vamos a estrenar, ¿dónde creen? ¿Dónde? ¿Dónde creen? Noche, anoche. No. ¿Cómo ya no estás ahí? ¡En Diviértete! ¡Ah, en Diviértete! ¡En Diviértete! Además que este, me aseguraron que lo van a editar en dos semanas. Esperemos, no como Candy Pop, que en un año y no lo editamos. Ok, no, saludos a mi amigo Chiran. Es un tipazo, ¿eh? Sí, muchos saludos. Padrísimo el programa. Ok. ¿Qué tal? ¿Has visto los videos que grabamos aquí en Diviértete? Sí, claro. Oye, mándales un saludo a nuestros artistas. Mira, te presento. A ver, ¿quién crees que es? Luis Alberto Gil Uribe y Carmen. No, pero uno por uno. ¿Quién es Luis Alberto? ¿Quién es Luis Alberto? ¿Quién es Luis Alberto? Él es Luis Alberto. Él es Luis Alberto. Un súper camarógrafo. Sensaciones. Mira, ahí está, ahí está, ahí está. Apláganle, Luis Alberto. Ahí está Luis. Luis, saluda a la cámara uno, por favor, si eres tan amable. Voltea, 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 voltea. Voltea, está solida solo Luis. Jaramillo Robles. Aplauso a Carlos Jaramillo Robles. Tómale más porque la otra vez te tomó, pero le puso la mano así, yo vi, yo vi, ¿eh? Le puso así, ¿eh? No, es malo, no, no es cierto. Son unos tipazos, son unos amigos increíbles. Le echan mucho amor a Diviértete y siempre están apoyándose a que se haga lo más bonito que se pueda. Pues por eso están aquí con nosotros en Diviértete porque puras cosas buenas se hacen acá. Tú vas a decir una cosa, no se lees a nadie. Son los camarógrafos estrellas ahorita del 8. ¿Ahorita nos dan un autógrafo y todo? Sí, son los consentidos. Eso. Sí, se lo han ganado, ¿verdad? ¿Qué? Se lo han ganado ellos mismos. Sí, claro. Eso, muy bien. Apláudanles fuerte, fuerte, fuerte. Vamos a seguir adelante. Seguimos con más regalos, diversión aquí en Diviértete. ¡Vámonos! Pertenecer al CDBG es más fácil de lo que piensas. Club Deportivo Bancario de Guadalajara, el único que te ofrece excelentes descuentos al contratar tu membresía individual o familiar en pago anual. Además, beneficios adicionales. Infórmate, www.cdbg.com.mx o al 36940540. Diviértete con el Mago Albert, con los juegos, con la magia, con la música y con todas las sorpresas que te tenemos. Pregunta por el paquete de Mago y Payasitas a un superprecio. Llámanos, 3344-9114 o bien en www.magoalbert.com.mx. ¡Diviértete! Vamos a preparar una deliciosa sopa de fideola moderna a la manera más tradicional. Necesitamos cuatro jitomates grandes, media cebolla, dos dientes de ajo. Ponemos nuestro fideo a freírse, los ingredientes licuados. No hay nada mejor que una sopa preparada con el sabor más tradicional. Tradición o facilidad, tú eliges el mismo sazón, ahora también en sobre.